Y una representación de 100 miembros adheridos al movimiento antorchista asistieron a las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Ario de Rosales en atención a la cita acordada con el alcalde Zenobio Hernández Lara, donde se retomaron los acuerdos que no se han cumplido desde hace tiempo y que por cuarta vez se están revisando. Con lo que dijo Rabín Núñez Medina, líder antorchista en ese municipio, quien resaltó que la reunión con Hernández Lara se comprometió a llevar nuevamente el asunto del terreno para solicitantes hacia las dependencias del gobierno estatal que representa Silvano Aureoles. El próximo 14 de noviembre dará una respuesta. Misma que el movimiento antorchista espera sea favorable, ya que hasta ahora la solución para el terreno habitacional para los solicitantes que no tienen donde vivir sigue ignorada por las autoridades. Finalmente Rabín Núñez expresó que los antorchistas luchan por mejorar el entorno en el que viven y trabajan y organizados obtendrán lo que por años aspiraban y seguirán firmes hasta que llegue el momento de verificación de las obras materializadas.